En la parte anterior estuvimos viendo que para estirar el resorte de una longitud hasta otra, hace falta invertir un trabajo. Ahora nos preguntamos qué pasará con ese trabajo. En un caso como este, en donde lo acompañamos con la mano y vuelve al lugar inicial, claramente se perdió. Pero también podría ser que lo soltemos y dejemos que se transforme en otra cosa en el carrito. Ahora, observemos el carrito. ¿En qué se puede transformar este trabajo que hicimos? Y bueno, el efecto que tiene claramente está en la velocidad. Lo aceleramos al carrito. Así que se nos ocurre investigar cuál es la relación que se da entre el trabajo que estamos devolviendo y la velocidad. A este trabajo que estamos devolviendo lo vamos a llamar energía. Y para calcular cuánta energía, esta nueva cosa, estaría almacenada de una forma misteriosa en el movimiento del carrito, lo vamos a trabajar por diferencias entre los trabajos que necesitamos para llegar hasta acá y el que llegamos hasta acá. Entonces tenemos un trabajo total que hicimos para llegar hasta la extensión completa del resorte. Sabemos que si lo dejamos volver completamente a su posición inicial, el resorte devuelve todo lo que se le había entregado. Y en posiciones intermedias, lo que va a quedar como faltante, averiguar qué es, es simplemente la diferencia entre el máximo de lo que entregamos y el trabajo para llegar a la posición actual. Así que vamos a implementar esto en el software y ver cómo nos sale. Para eso vamos a volver a abrir SparkView, como siempre. Maximizamos la pantalla. Y ahora en vez de crear un experimento nuevo, vamos a abrir lo que tenemos guardado. Que habíamos guardado una máquina de medir trabajo en el práctico anterior de Resortes. Se está cargando y seguramente los que nos están siguiendo recordarán estos gráficos que hicimos. Bueno, vamos a implementar en esto todo lo que estábamos planteando en el momento anterior. Vamos a arrancar prendiendo el carrito. Lo vamos a conectar. Vamos a dejar que el software actualice el firmware del carrito. De vez en cuando ocurre que cuando se baje una actualización se actualice el firmware del carrito. Y de cualquier otro sensor que esté conectado. Listo, terminada la actualización. Seguimos adelante. Bien, ahí nos conectamos al carrito. Salimos y ya estamos en condiciones de trabajar. Bueno, para hacer esto vamos a ir a la calculadora. Y vamos a crear un cálculo nuevo. Al que le voy a llamar E misteriosa. Porque realmente no sabemos dónde se fue. Y que sea directamente el valor máximo que hemos medido del trabajo. Que hicimos. Eso lo encontramos acá en estadísticas. Y pedimos máximo. ¿De quién? Del trabajo. Menos el valor presente de este mismo trabajo. Vamos a ir a las propiedades. Y también esto. Lógicamente lo vamos a tener que medir en Joules. Pedimos una entrada ahí. Perdón. Ahí está. Y ya lo tenemos definido en Joules. Entonces ahora sí. Si queremos utilizar esta magnitud. La podemos incorporar a otros gráficos que hagamos. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Ahora con el carrito azul. Mientras se recargan las baterías del carrito rojo. Que le doy muy maltrato hoy. Vamos a agregar una hoja nueva. Voy a pedir de nuevo una sordivisión. Un gráfico cartesiano. Y acá en el eje de las ordenadas voy a ver como al principio cuánto trabajo hemos hecho sobre el resorte. También voy a querer ver en el mismo gráfico un segundo eje de ordenadas. Aquí está. En el que quiero mostrar cuál es la energía misteriosa. Esto que es lo que ha pasado con el trabajo que no vemos. Y para que todo se mantenga sincronizado vamos a pedir que se junten los ejes. De manera que compartan el cero y su escala. Bueno, y ahora que tenemos todo preparado vamos a ver cómo funciona. Entonces teníamos un sistema que nos permite medir cuánto trabajo hemos hecho para estirar el resorte desde un punto hasta otro. Y después cuánta de esa energía, de ese trabajo que habíamos ejecutado se desaparecía en la vuelta. Y ahora vamos a querer transformar ese trabajo de vuelto en sobre todo algo que tenga que ver con el movimiento del carrito. Entonces para que esta experiencia salga bien tenemos que tener varios cuidados. Por ejemplo, asegurarnos que estamos midiendo efectivamente cuánto trabajo hemos hecho para estirar el resorte. De manera que no vamos a aplicar pretensiones ni nada al resorte. Y vamos a asegurarnos de que la fuerza indicada por el sensor en esta condición sea cero. La otra es llevarla hasta una posición sin oscilar en el pulso o cuando llegamos sin hacer esto. Porque ahí estamos haciendo un trabajo extra que se está perdiendo. O sea que tenemos que hacer una ida limpia. Y la otra es soltarlo de golpe. Porque si nosotros lo soltamos lentamente y lo acompañamos un poco, parte de la energía se nos va a quedar en la mano. Y también, bueno, obviamente es fundamental tener la superficie lo más horizontal posible. Con la menor cantidad de rugosidad posible. Y el carrito siempre en buenas condiciones con las ruedas limpias y todo. De manera tal que tengamos la mayor parte de lo que podamos del trabajo transformado en un cambio de velocidad del móvil. Con esto ajustado, vamos a ver cómo funciona. A ver, estamos... Primero, nos aseguramos de que la fuerza medida por el carrito sea cero. Primer punto no estaba cumplido. Vamos ahí y lo ponemos a cero ahora. Segundo, comenzamos a grabar. Y lo traemos al carrito para acá. Si yo lo vuelvo con la mano. Y freno. Y dejo que el software termine de hacer todos los cálculos. Y pido autoescala. Lo que voy a ver es lo que les había anticipado. Acá está el trabajo que hicimos sobre el resorte. Que en teoría sería posible para él devolvernoslo en cualquier momento. Y a medida que lo acompañé de vuelta con la mano. Vemos cómo se ha ido desapareciendo esa posibilidad de hacer trabajo. Hasta completar lo que tenía originalmente el resorte. Casi, casi. Hay nada más que un pedacito de tensión residual que quedó en el carrito al volver. Entonces, ahora armado con esto. Vamos a hacer un tiro. En el que veamos qué pasa cuando nos soltamos de verde al carrito. Frenamos. Pido autoescala. Y bueno, acá tengo una condición bastante interesante. Que es que vemos que ejecutamos un trabajo sobre el carrito. Después desaparece parte de la energía que tenemos disponible en el resorte. Y después en el tramo final donde se desengancha el resorte. Nos queda una parte que nos podría haber devuelto. Que no nos devolvió. Que es por justamente el desenganche que se dio acá. Esa parte no nos preocupa demasiado ahora. Con esto en la mano. Vamos a graficar directamente. Esta energía misteriosa. Versus la velocidad. A ver cómo está relacionada esa con la otra. Vamos a agregar una hoja. Y esta hoja voy a ponerla simple. Le voy a pedir tres compartimentos. Así podemos ver la fuerza. Que hemos hecho. A ver si estamos en cero cada vez antes de arrancar. Este lugar que nos queda libre. Está bien para ver la velocidad, por ejemplo. Y acá un gráfico cartesiano. En el que veamos. Por un lado. Esta energía misteriosa. Que le pasó. Y por el otro lado. En vez de. Versus el tiempo. Versus la velocidad. Que es el parámetro que sospechamos que está relacionado. Y ya vamos a dejar preajustado el gráfico. Para que no nos muestre la línea de conexión. Solamente los puntos de datos. Y. Este. Le voy a dar una autoescala. Para estar ya en un rango de escalas razonable. Acá veo el último tiro que hicimos. Y. Vamos a repetir. Este tiro. De nuevo ahora. Veo. Me aseguro que la fuerza esté en cero. Y ahora. Lo más cuidadosamente posible que pueda. Tiro del resorte. Y lo dejo volver. Y acá. Lo que vemos en el gráfico. Bueno. Se corresponde con lo que hemos ejecutado. Primero una velocidad positiva. Estirando el resorte. No habíamos perdido nada hasta ese momento. Y en cuanto lo soltamos. Bueno. Nos quedamos quietos. Y esto volvió a estar en cero. Y en cuanto lo soltamos. El carrito se empezó a mover cada vez más rápido. Hacia el origen. Por eso las velocidades negativas. Y la energía que estaba disponible en el resorte. Comenzó a desaparecer. Asumimos que está apareciendo en forma de movimiento. Acá en el carrito. Entonces. Vemos esta función acá. Y claramente no es una recta. Vamos a probar con lo que sigue. Que sería un arco de parábola. Para eso vamos a usar la herramienta selección. Voy a tomar todos los puntos hasta el extremo. Porque la verdad que no estoy seguro del todo. De que viene acá cerca del cero de velocidad. Yo lo hubiera soltado en ese momento al carrito. Y tampoco demasiado cerca del choque. Porque ahí ya no estamos seguros de que estaba moviéndose libremente. Vamos a ir a la parte de regresiones. Y pedimos un ajuste cuadrático. Lo aceptamos. Y acá veo que se ha establecido un arco de parábola. Que tiene este coeficiente A de 0.129. Y de paso. Se ve que la parábola es bastante simétrica respecto al origen. Ahí se ve. Que su pico está muy cerquita del origen. Y eso numéricamente se refleja también en que la coordenada del origen es muy pequeña. Y que el factor lineal también es muy pequeño. El factor lineal influye mucho en cuanto se corre la parábola a izquierda y derecha. Bueno. Ahora. ¿Qué otra variable nos queda en el medio? Ya hemos visto qué pasa con esta energía acumulada versus la velocidad. Y me da la impresión de que también la masa debe jugar. Porque el resorte no puede hacer el mismo efecto sobre un carrito vacío que sobre un camión. Lógicamente uno esperaría que el resorte consiga generar velocidades menores en algo que tenga más masa. Y para explorar eso lo que podemos hacer es aprovechar esta pesa que tenemos acá. Si ustedes tienen otra pueden dejar esta como fin de carrera y utilizar otra. Entonces vamos a cambiar la masa del sistema. Vamos a enganchar el resorte ahí que apenas esté tocando. De nuevo poner a cero ahora. Vamos a comenzar la grabación. Estiro el resorte y limpiamente lo dejo volver. Entonces acá tenemos este nuevo fenómeno que hemos tenido con esta otra masa. A ojos vistas es muy parecido al anterior. Acá claramente se ve algún tipo de perturbación en el momento que estamos llegando al cero. Así que no lo vamos a tomar en cuenta. Y vamos a pedir también de esto una regresión que sea de ajuste cuadrático. De nuevo vemos que es una palabra que pasa casi casi por el origen. Y sería interesante ver simultáneamente ambas dos. Aquí tenemos la anterior con el carrito descargado. Y la presente con el carrito cargado con la pesa. Así que lo que nos queda ahora, viendo que la masa afecta a este coeficiente. Que es el que en definitiva gobierna la apertura o qué tan abiertos se rastan los brazos de la parábola. Vamos a buscar alguna relación numérica entre este A del carrito cargado de 0,286. Y la masa del carrito cuando está cargado. Y el otro A del carrito cuando está vacío de 0,129 contra la masa del carrito vacío. Bueno, ¿cómo podemos mostrar eso? Bueno, una de las formas sería pesar el carrito con una balanza si tiene el laboratorio. Y el otro método es el que usamos en un video anterior. Que es un método dinámico. Donde reconocemos el hecho que la masa es la pendiente del gráfico de fuerza versus aceleración. Y eso lo vemos de forma dinámica. Entonces vamos a agregar una nueva ventana. Y en esta nueva ventana voy a poner dos divisiones. Así tengo lugar para hacer dos gráficos. Y recuperar en el primero lo que teníamos antes. Que es esta energía misteriosa versus la velocidad. Para no perder la vista va a haber que desmarcar todas las series que no usamos. O sea, dejamos a la vista solo las últimas dos. A ver si ya estamos. Sí, ahí estamos. Vamos a apagar que no se muestren las líneas. Que se deje a la vista lo anterior ahí. Y en este otro gráfico vamos a aprovechar los mismos datos. Pero comparamos otras dos cosas. Que es la fuerza versus la aceleración. Que hemos medido en cada caso. Y de nuevo vamos a desmarcar todas las series que no usamos. Vamos a ver cómo tomamos por ahí. De nuevo acá como hemos tenido choques. La consideración de qué parte versus qué parte nos conviene considerar. Puede ser un poco engorrosa. Entonces vamos a hacer unos ensayos directos. Como habíamos hecho en prácticos anteriores. Que es simplemente tomar el carrito de una punta. Grabar. Y hacer que se desplace arbitrariamente en una zona. Vamos a desmarcar esto de las otras series para que no enturbie la vista. Vamos a pedir que los puntos no estén conectados. Acá está. Y pedimos una regresión lineal. Y acá tenemos la regresión lineal. Nos da M de 0,25. Y ahora vamos a cargar el carrito con una pesa. Repetimos la experiencia. Y también vamos a tener otra regresión lineal. Que es la otra M. 0,521. Ahí tenemos a la vista ahora las dos. 0,25 y 0,521. Y por el otro lado. Acá en la sección de las parábolas. De dos brazos de parábola. De nuevo pido el de una de ellas. Y pedimos el ajuste cuadrático. Y ahora me paro sobre el otro dato. Y repito la selección. Vamos a pedir desde ahí. Y también pedimos el ajuste cuadrático. Y entonces ahora tenemos dos arcos de parábola. Y vamos a tratar de ponerlos en consonancia con las masas con que se corresponden cada uno. Recuerdan que el arco de parábola más cerrado es el que se corresponde a la masa mayor. Así que vamos a poner esto a esta altura. Y el más abierto es el que se corresponde a la masa menor. Así que tenemos para ver, comparar entre ellos. 0,286,0521. Y 0,134,0,250. Y la relación es muy aproximadamente un medio entre uno y otro. Entonces, haciendo una extensión de esto. Y asumiendo que los errores experimentales y la pérdida de energía en el medio también tienen su influencia. Hemos hecho una corroboración bastante buena. De que el factor que gobierna esta parte cuadrática del arco de parábola es el medio de la masa. De ahí vendría la fórmula clásica de que la energía cinética es un medio de masa por velocidad de cuadrado. Ustedes pueden hacer un trabajo más fino de esto. Agregando más masas y cambiando las extensiones y las condiciones. Porque claramente, si esto que acabamos de ver es cierto, no dependería de qué resorte estemos usando. Ni de cuál masa tenga el carrito. Sí puede depender mucho de las pérdidas por fricción que tengamos en el sistema. Y eso lo vamos a explorar ahora. Bueno, y ahora vamos a comparar qué es lo que pasa cuando exprofeso introducimos algún tipo de pérdida extra. De manera que impedimos que toda la energía del resorte se transforme en energía cinética. Vamos a limpiar los gráficos de acá. Pidiéndole que se muestre solo el registro actual del grabar. Vamos a hacer un primer tiro. Con el carrito vacío. Este es análogo al que habíamos hecho antes. Frenamos. Y ahí tenemos ese arco de parábola. Ahora sí pedimos que se quede a la vista lo que hacemos. Y vamos a hacer otro tiro. Obligándolo al carrito a arrastrar esta pesa. Bueno. Verificamos que las condiciones iniciales sean las que corresponden. Ponemos a cero. Comenzamos a grabar. Vamos a dejar ahí. Y frenamos. Entonces se ve claramente que el arco de parábola está más cerrado. Y esto tiene sentido porque con la misma cantidad de energía que nos desapareció. Obtenemos una velocidad menor. Quiere decir que hay otra parte que se fue a algún otro lugar. A dónde se fue va a ser objeto de próximos estudios. Bueno. Espero que les haya resultado útil e interesante. Y sobre todo que les motive a seguir investigando por cuenta propia. Cotejando lo que tradicionalmente han aceptado como cierto. Porque lo leyeron o se lo dijeron. Contra lo que pueden experimentar en el mundo físico. Y aprendiendo a ejecutar cada vez con más cuidado y con más fineza todos los procedimientos. Porque a medida que avanzamos. Los detalles se vuelven cada vez más importantes. Hace un gusto. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.